La última noticia que ha llevado a Pablo Motos a acaparar titulares no ha sido superar en audiencia a David Broncano. No, su último éxito ha sido otro. Seguro que ha llegado con bronca pero sin Broncano. Más bien habrá sido una bronca con su cadena. Se trata de una multa de casi 350.000 euros que ha tenido que pagar a tres medias porque el polifacético empresario, showman y analista político de Extremo Centro decidió hacer publicidad encubierta de una bebida alcohólica de alta graduación durante uno de sus programas. Fue en junio del año pasado. Durante la visita de Maluma a El Hormiguero, el cantante y el presentador se dedicaron a promocionar un mezcal de una marca propiedad del colombiano. Se ve que Motos tenía claro que lo que hacía podría provocarle problemas porque tras un rato de promo dijo que iba a darle la vuelta a la botella para que dejara de verse la etiqueta porque le iban a reñir. Pero incluso si la marca no hubiera aparecido en pantalla en ningún momento, la multa podía haberle caído igualmente a la cadena. Entre otras cosas porque la ley no sólo prohíbe la publicidad encubierta sino también la promoción de bebidas alcohólicas con más de 20 grados en televisión fuera del horario de madrugada. Pero a Motos le dio igual incurrir en una práctica prohibida, aunque parte de su audiencia fueran niños y adolescentes. Como también le dio igual publicitar desde su Instagram un tratamiento milagroso contra el envejecimiento y el estrés crónico. En ese caso, tanto él como la clínica de Alicante que anunció se han librado de la multa. Y no porque no incumpliesen la ley, sino porque la empresa retiró la publicidad y eso le ha parecido suficiente a la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana. En ambos casos fue Facua quien presentó las denuncias. Aunque hace mucho que los programas de televisión dejaron de estar absolutamente saturados de publicidad encubierta, hoy seguimos encontrando casos. Y muchos más encontramos en las redes sociales donde todo tipo de influencers se forran a base de anunciar productos y servicios que en muchas ocasiones representan un auténtico fraude o incluso un grave riesgo para la salud. Es necesario que las administraciones se tomen en serio el control sobre este tipo de prácticas. En breve, el Ministerio de Consumo anunciará el resultado final de sus investigaciones sobre la publicidad encubierta realizada por muchos famosos en las redes sociales. Esperemos que el anuncio consista en multas contundentes. Y esperemos que otras administraciones competentes hagan también su trabajo al respecto, en lugar de mirar hacia otro lado o ir por la vida de perdón a multas, como por algún extraño motivo, ha hecho la Autoridad Sanitaria Valenciana con la moto que intentó vendernos motos para hacernos creer en maquinitas milagrosas para luchar contra el envejecimiento. Luchemos mejor contra los abusos y contra los que se forran como vende humos. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. En ocasiones veo fraudes. El podcast de Facua con Rubén Sánchez. Tras acabar el último programa, como siempre, llame a mi representante. En menos de dos años la cerveza ha subido un 20% en los supermercados. Me estoy dando al café, pero me pongo nervioso. Le echo azúcar, pero el azúcar ha subido. Me dicen que el chocolate que me relaja, que tiene estas cositas que te relaja, pero el chocolate que está subiendo también un montón por culpa del cacao, te vas a tener que ir a tomar cerveza. ¡A los varios! ¿Oye? Pues a lo mejor no me la idea. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Comenzamos y como siempre con tres historias de actualidad. Facua ha denunciado ante el Ministerio de Consumo y otras cosas a cuatro culturistas profesionales por promocionar en sus redes sociales el uso de esteroides anabolizantes, sustancias dopantes prohibidas por la legislación. En concreto se trata de la tres veces campeona del mundo Paloma Parra, el competidor en Mister Olimpia Rubén López Reyes, el campeón de España y campeón del mundo de culturismo en categoría junior Roberto Castellano y el culturista y creador de contenido Dani De Gea. Tienen en sus redes publicaciones en las que hablan de las ventajas del uso de anabolizantes, en concreto de los llamados SARMs, todo ello acompañado de códigos de descuento para poder adquirirlos en diferentes páginas web. Los SARMs, moduladores selectivos de los receptores de andrógenos, aparecen en el listado de sustancias prohibidas que recoge la resolución de 28 de noviembre de 2023 de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes. La propagación de estos mensajes en las redes resulta especialmente preocupante teniendo en cuenta que no existe ningún tipo de control para evitar que los colectivos especialmente vulnerables como los menores se vean expuestos a ellos y normalicen el uso de estas sustancias con el consecuente riesgo que puede suponer su consumo para su salud. Estos culturistas que hemos denunciado cuentan con decenas de miles de seguidores y fomentan con un evidente ánimo de lucro el uso de productos químicos por cualquier persona y sin ningún tipo de control o supervisión médica con independencia de su edad, condición física y estado de salud. Y todo ello en un contexto en el que el fallecimiento de personas que consumen este tipo de sustancias está siendo recurrente. Así, recientemente, se ha conocido la noticia de la muerte del culturista, influencer y promotor de estas sustancias Villano Fitness y del también culturista y creador de contenido Ilia Golen. Esperemos que Consumo ponga en marcha de inmediato una investigación sobre los hechos que hemos denunciado y abra los correspondientes expedientes sancionadores contra estos cuatro culturistas y las páginas web que promocionan. Otro asunto. La Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana se niega a multar a Pablo Motos y a la clínica de Alicante de la que promocionaba en sus redes sociales un tratamiento pseudo milagroso de regeneración celular con unos supuestos beneficios contra el envejecimiento y el estrés sin ninguna base científica. La autoridad sanitaria valenciana ha dado respuesta a la denuncia de Facua y lo ha hecho indicando que la denominada terapia avanzada de regeneración celular no se realiza dentro del recinto donde se ubica el centro Shaw Wellness Clinic y que se ha eliminado la publicidad con relación a dicha terapia como producto sanitario. Así que han decidido cerrar y archivar nuestra denuncia argumentando que la empresa se ha comprometido a empezar a cumplir la ley. Las irregularidades cometidas hasta ahora se las perdonan. Alucinante. Parece ciencia ficción. La sensación es súper placentera, decía Pablo Motos en el vídeo que lanzó desde su Instagram el pasado 27 de marzo para promocionar este estimo. Un anuncio emitido en una cuenta con más de 2 millones de seguidores que la autoridad competente ha decidido dejar impune. Pues sí, la sensación de que te salga gratis saltarte la ley debe ser súper placentera, Pablo. En el vídeo, la doctora Ana Baeza aseguraba que el método publicitado servía para luchar contra el envejecimiento y el estrés crónico. Entre las chorradas que soltaba, aseguraba que la máquina milagrosa convierte el aire de la habitación en plasma atmosférico frío. Es realmente impresentable que quien tiene que velar por el cumplimiento de la ley y actuar ante los engaños a los consumidores con productos y tratamientos pseudo milagrosos opte por perdonar sanciones a quienes incurren en graves irregularidades. Con casos como este, habría que preguntarse a qué intereses sirven realmente desde la Administración Sanitaria de la Comunidad Valenciana. Tercera historia de hoy. El Cirque du Soleil oferta sus entradas de forma engañosa. Son precios que se inflan al finalizar la compra. Y es que la empresa no incluye el 10% de IVA en las tarifas que aparecen en su web. Ni siquiera aclara que hay que sumarles el impuesto hasta que se finalizan el proceso de compra. Así que Facua ha denunciado al Cirque du Soleil ante el Ministerio de Consumo y otras cosas por esta irregularidad y por otra que ya es un clásico en el mundo del espectáculo. Impedir el acceso con comida y bebida del exterior a fin de que los usuarios se vean forzados a abonar los elevadísimos importes de dentro del recinto. Hasta 4 euros cobran por una lata de 33 centilitros de agua. Sí, sí, una lata. Por lo visto también se vende el agua en lata. El personal llega al extremo de registrar los bolsos y mochilas del público a la entrada. La compañía canadiense tiene programadas decenas de actuaciones hasta mediados de noviembre en Sevilla y durante diciembre y enero en Madrid. Si espabilan, seguro que al Ministerio le da tiempo enviarles un requerimiento antes de que se larguen de España. Y esperemos que haya multa y que se produzca antes de que acabe 2025. Fíjate que poco pedimos. Y a continuación, David Ávila nos mete el miedo en el cuerpo en su sección Terror en el Supermercado. Terror en el Supermercado. El análisis de los precios de David Ávila. Muy buenas. Hoy volvemos a hablar sobre reduflación. ¿Recuerdan qué consistía, verdad? Esa práctica que aplican muchos fabricantes que consiste básicamente en tomar a los consumidores por idiotas. Es muy simple, le cogen un producto, le reducen el peso, le cambian el envase y cambian el formato mínimamente para que no nos demos cuenta. Así no lo venden al mismo precio o incluso más caro que estaba antes. En Facua llevamos mucho tiempo denunciando los casos que detectamos. Ya lo hemos hecho con el jamón navidul, con la mayonesa calvé, el detergente vía express, las patatas rufles, las pringles y un largo etc. Hoy os traigo otro ejemplo bastante descarado. Esta vez lo hemos visto en las naranjas de día. Este supermercado suele vender esta fruta en malla en dos formatos diferentes. Uno de 4 kilos y otro de 2 kilos. Entre los meses de julio y septiembre, la malla de 4 kilos se ha vendido a 4,99 euros. Es decir, a 1,25 euros el kilo. En octubre este formato de 4 kilos ya no existe. Ahora hay uno de 3 kilos que cuesta exactamente lo mismo que costaba el anterior, 4,99 euros. Por lo tanto, la diferencia es clara. Nos venden menos cantidad de productos por el mismo dinero. Si en el anterior formato el kilo salía a 1,25 euros, ahora nos cuesta 1,66 euros. Y lo mismo ocurre con el otro formato. La malla de naranja de mesa de 2 kilos costaba 2,99 euros en septiembre. Salía a 1,50 euros cada kilo. Mientras tanto, la malla de naranja de mesa de 1,5 kilos que está actualmente en los lineales cuesta 3,56 euros. Es decir, son 2,37 euros el kilo. Son 87 céntimos más por kilo, que no es ninguna broma. La reduflación nos resulta una práctica horrorosa, no te voy a engañar. Pero lamentablemente no es ilegal. Eso sí, que no sea ilegal no quiere decir que tengamos que tragarnos este tipo de prácticas que al fin y al cabo solo hacen castigar al bolsillo del consumidor. Sería maravilloso que el gobierno modificase la ley para obligar a las empresas que incurran en reduflación a que lo anuncien durante un largo periodo de tiempo en el etiquetado del producto afectado. De esta manera, los consumidores podríamos conocer sin rodeo cómo se ha modificado el envase, el formato y el precio y comprobar de manera clara la artimaña que nos aplican para tomarnos el pelo. Y volvamos a las naranjas. Entiendo que se trata de un producto de temporada y que su precio puede fluctuar un poco, dependiendo de la época del año. Pero oye, es que lo de Mercadona ya aclama al cielo. La cadena de Juan Roche vendía hace un mes la malla de 5 kilos a 5,75 euros. Ahora en octubre cuesta 8,50 euros. Son 2,75 euros más. Estamos hablando de un incremento del precio del 48%. Como siempre te digo, lo importante no es que el formato sea más grande, más pequeño, más bonito o más feo. Lo que realmente debemos de tener en cuenta es el precio por kilo o el precio por litro del producto para ver si nos interesa comprarlo. Y ya sabes, desconfía de las supuestas ofertas. Si no, que le pregunten a Lides que a raíz de una denuncia de Facua le han abierto un expediente sancionador por publicidad engañosa, por ofertar, precisamente, de cuentos falsos en sus productos. Ahí lo dejo. Te ayudamos. El asesoramiento de Keke Sánchez. Esta es la sección en la que te contamos cómo detectar un fraude, cómo actuar ante ellos y también cómo ahorrar. ¿Sabes qué hacer si te encuentras con una inundación al llegar a tu casa? Un verdadero caos. Sabemos que los imprevistos ocurren y que los siniestros pueden ser estresantes. Pero, ¿sabías que estar informado puede marcar la diferencia? En este episodio te daremos las claves para afrontar un siniestro con cierta tranquilidad y seguridad. Antes que nada, es importante conocer las condiciones particulares y generales y tenerlas muy claras antes de contratar el seguro. Imagina que te despiertas y te encuentras tu casa inundada por la rotura de una tubería. Lo primero que piensas es ¿me cubrirá el seguro? Tranquilidad. Es completamente normal tener dudas. Lo importante es saber qué hacer. Es clave identificar si la tubería que causó la inundación pertenece a tu vecino o a la comunidad, ya que en esos casos tu seguro podría no cubrir los daños a menos que se especifique en tu póliza. En tal situación, el seguro del vecino o de la comunidad sería el responsable de asumir tal reparación. Lo primero que debes hacer es contactar de inmediato con tu aseguradora o mediador de seguro por la vía que deje constancia. Lo esencial es actuar rápidamente, ya que la ley establece un plazo de 7 días desde que descubres el daño para informarlo. Cuanto antes lo comuniques, mejor. Además, es fundamental que avises a tu vecino o a la comunidad para que ellos también gestionen el problema con sus respectivas aseguradoras. Seguramente te soliciten un informe detallado del incidente, por lo que es recomendable recopilar toda la información posible. Una buena organización permitirá que todo se resuelva más rápidamente. Es posible que si reclamas por tu cuenta, obvies ciertas cuestiones y no logres todo lo que la ley te reconoce. Y sobre todo, es posible que la aseguradora se niegue a resolver el problema o ni siquiera te conteste. Si pones el caso en manos de Facua y te hace socio pleno derecho, con la información que nos aportes, nuestro equipo jurídico analizará tu caso y valorará cuáles son tus derechos y reclamará en tu nombre. Y si tienes un problema y no te hacen caso con tu reclamación, ya sabes, únete a Facua, porque unidos los consumidores somos más fuertes. A continuación vuelve Rubén Sánchez para contarte algo que te puede pasar a ti. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, compartir este contenido con quienes creas que les puede resultar útil y, por supuesto, gracias por escucharnos. Además, si tienes sugerencias de temas que te gustaría que tratásemos en los próximos podcasts, háznoslo saber. Tu opinión es muy importante para nosotros. Te puede pasar a ti. Ojo a esta historia sobre un señor con barba al que intentaron cobrarle una deuda por unos servicios que no había contratado, ya que algo parecido también te puede pasar a ti o alguien cercano. Una novedosa sentencia condena a la filial en España de la multinacional Intrum a indemnizarme a mí con 600 euros por daño moral al haber tardado tres meses en comunicarme la eliminación de mis datos personales de su fichero interno de morosidad después de que los tribunales resolviesen que la deuda que llevaba años reclamándome era falsa. El titular del juzgado de primera instancia número 16 de Madrid ha resuelto que el incumplimiento de una obligación en tiempo, como en este caso es la de atender mi derecho a acceder a mis datos, da lugar a una indemnización por daño moral. El juez reconoce la angustia e inquietud que me produjo esa tardanza en facilitarme la información y apela a la obligación de indemnizar esos perjuicios establecida en el Código Civil. La historia se remonta a 2012. Ese año me di de baja de un paquete de servicios contratados con ONU, una teleco que después sería comprada por Vodafone. La compañía comenzó a requerirme el pago de una serie de facturas por el alta en un servicio que yo no había solicitado, varias mensualidades del mismo, una penalización por cancelarlo y otra por no devolver un equipo que nunca recibí, así como las cuotas de internet y televisión de meses posteriores a que me diera de baja. Como evidentemente pasé de pagarles esas cantidades que no les debía, los de Vodafone pusieron la reclamación de las facturas en manos de Intrum, una empresa de gestión de crédito y cobro con sede central en Suiza. Posteriormente, Intrum compró a Vodafone la inexistente deuda. Ante mi negativa a abonar cantidades que no adeudaba en absoluto, Intrum optó por ponerme una demanda judicial en julio de 2019 reclamándome nada menos que 545 euros. En enero de 2022, una sentencia desestimó en firme la reclamación advirtiendo de que no había un indicio probatorio sobre la relación contractual ya que la empresa se había limitado a la mera aportación de facturas sobre la deuda que decía que yo mantenía con ellos. Tras mi victoria judicial, consulté a Intrum si había eliminado mis datos personales de su fichero interno de morosidad. En una conversación telefónica, un trabajador de la empresa me indicó que la deuda seguía apareciendo en su base de datos e incluso me preguntó si llamaba para abonarla. Ante esto, les envié un correo electrónico para que me dijeran por escrito si seguían catalogándome de moroso. Sin embargo, la compañía se negó a hacerlo con el argumento de que yo no les había aportado una imagen de mi DNI, pese a que yo les había enviado mi solicitud a través de un correo en el que juntaba un documento con mi firma electrónica. Dadas las reiteradas negativas de Intrum a aceptar esa firma electrónica como vía para acreditar mi identidad, denuncié los hechos ante la Agencia Española de Protección de Datos. Y fue después de que la agencia se dirigiese a Intrum cuando, ante el riesgo de sanción, por fin dieron respuesta a mi requerimiento para indicarme que sí que habían procedido a borrar mis datos de su fichero y que ya no me consideraban un moroso. Pero como Intrum se demoró nada menos que tres meses para facilitarme mi derecho de acceso a mis datos personales, decidí interponer una demanda judicial para reclamar una indemnización por daño moral. Un daño derivado de la incertidumbre que durante todo ese tiempo me había provocado la empresa, que derivó en mi preocupación por la posibilidad de que facilitase mis datos personales a terceros o que volviesen a reclamarme la inexistente deuda en los tribunales y me obligasen así otra vez a darle contestación a la demanda explicando que no existía esa deuda. Mi demanda contra Intrum fue elaborada por el abogado, vicepresidente de Facua y mejor persona a Miguel Ángel Serrano. En ella se señalaba que el daño moral tiene cabida en el artículo 1902 del Código Civil. ¿Qué dice ese artículo? Pues que quien por acción u omisión causa daño a otro interviniendo culpa o negligencia está obligado a reparar el daño causado. ¿Y cómo? Pues con una indemnización. En su sentencia, que es firme, el juez nos da la razón y fija la indemnización por daño moral en 600 euros. Y aquí estoy, esperando que Intrum me pague. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como éste y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos. Pues acabamos por hoy. Terminamos nuestro programa número 52. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también si lo difundes por WhatsApp, Telegram o a través de tus redes sociales. Te espero en el próximo episodio de En Ocasiones Veo Fraudes. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. Ya no, tío. Tenía ganas de acabar rápido y a mirar en el banco si me han ingresado ya los 600 euros. Joder, voy tampoco. Bueno, voy a llamar a Sergio a ver qué le ha aparecido la movida. ¡Sergio! ¿Qué pasa, Rubén? ¿Qué pasa? Oye, muy bien, ¿eh? Eso de los 600 euros de indemnización por decir que debías dinero cuando no debías dinero. Oye, se me está ocurriendo que, ¿cuánto le podemos pedir al el del bar de abajo? Que tú le conoces, que te invita más de una vez. Que siempre me dice que yo le debo dinero. Entonces, ¿le podemos pedir una indemnización? Que si le debo dinero. Sí, hombre, claro que no le pago algunas cervezas, por eso me lo dirá, ¿no? ¿A que para eso no vale? Joder, pues no sé para qué valéis vosotros, ¿no es verdad? Anda, anda, venga, venga, que sí, que sí, venga, cómete los 600 euros para ti. ¡Ay, Dios, que agarrao! En ocasiones veo fraudes. El podcast de Facua con Rubén Sánchez.